Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Paralogía. El día de hoy les tengo una revelación impresionante. Alguien de lo que nadie habla y dice que es algo para impactarse. Porque a continuación les mostraré la esfera dorada del conocimiento universal. Aquí la tienen. Esta esfera contiene todo el conocimiento del cosmos y del universo. Aquí se encuentran los más grandes secretos. Aquí se encuentra la información de cada ser humano que habita este planeta. De los acontecimientos más impactantes de toda la historia de la humanidad. Como por ejemplo, si le preguntáramos a esta esfera dorada ¿Cuáles son los planes de la élite secreta? Nos daría la información. Cabe resaltar que esta esfera no te contestará con lenguaje humano ni mucho menos te hablará, sino más bien que te contesta con telepatía. Te pasa la información a tu cerebro mediante una onda telepática te pasa el conocimiento más secreto que tú puedas tener. Si a esta bola esfera le preguntáramos ¿Quién planeó y cómo se planeó el atentado del 11 de septiembre? Nos contestarían. Entre otras cosas que caben resaltar es que Jesucristo, Buda, Krishna y otros seres obtuvieron su conocimiento por medio de esta esfera dorada. El mismo maestro Jesús que en realidad no es un dios sino que fue un profeta luego hablaremos de eso obtuvo sus grandes conocimientos de esta esfera la esfera bendita. El maestro Jesús estuvo en una misión en la cual consistía hace dos mil años en encontrar esta esfera que ahora mismo tienen en sus ojos en su cara y una vez que el maestro encontró la esfera perdón se cayó obtuvo todo el conocimiento del universo el maestro Jesús aprendió a través de esta esfera a cómo caminar sobre el agua incluso cómo hacerse invisible como ven la esfera es hermosamente brillante brillante ¿de qué material está hecho la esfera? la respuesta es de oro y de azufre el conocimiento más hermoso del universo está ahora sobre mis manos de ahí que muchas personas me dicen ya lo he aclarado en otros videos mi formación ha sido otorgada por medio de chamanes precisamente esta esfera me fue otorgada por el maestro de la india Yorim Imako con esta esfera puedes ver el futuro también es más vamos a realizar ahora mismo una sesión con la esfera para ver el futuro pero antes si no aclarar que esta esfera fue encontrada por el maestro Yorim Imako en el año 1975 incluso el maestro Yorim Imako me dijo que muchas personas del Vaticano los padres estos los sacerdotes mandaron a mercenarios a buscar este artefacto esta esfera sin embargo ellos fracasaron lo estaban buscando por todo el mundo pero fracasaron usaron radares usaron tecnologías no pudieron el único ser que pudo ser capaz de lograr esa hazaña fue el maestro Yorim Imako y como lo logró él resulta que encontró esta piedra que por cierto la pied perdón esta esfera que está valorada en 95 mil billones de dólares así como lo escuchan incluso se dice que si los multimillonarios como la familia Rockefeller o Rothschild intentaran comprar este artefacto muy posiblemente se quedarían en la miseria en dólares hablando en dólares claro entonces el maestro Yorim Imako encontró esta esfera mágica en la antigua Sumeria en lo que alguna vez fue la antigua Sumeria donde también se postraron los antiguos Anunnakis de ahí también se dice que Enki el creador genético de la humanidad un Anunnakis obtuvo sus grandes conocimientos y despertar espiritual de esta esfera y por último cabe resaltar que hubo una guerra entre los reptilianos y Anunnakis por esta esfera pero eso fue en la tierra hace aproximadamente 86 mil millones de años atrás brillante hermosa y poderosa dicho esto vamos a comenzar con el ritual de espiritismo para ver el futuro sin alargar ya más este video le vamos a preguntar a la a la esfera del conocimiento universal torada lo siguiente yo le pregunto a la esfera oh poderosa patriarca del universo contéstame la siguiente pregunta ¿quiénes fueron los que mataron a jesucristo hace hace aproximadamente 2000 años y quién realmente fue vamos a esperar la respuesta de la esfera me me ha llegado la información me está empezando a llegar información en forma holográfica lo primero que me contesta la esfera a continuación es que me dice que jesucristo en realidad nunca fue asesinado por nadie sino que él más bien hicieron un clon igual que él y a ese lo lo crucificaron otra cosa que me revela la esfera mágica es que en realidad jesucristo fue un brujo y hechicero y me dice esta esfera la revelación es un poco impactante me dice que el maestro jesús hacía rituales satánicos incluso que raptó a muchísimos niños y hizo magia negra con ello por lo cual la esfera me hace la increíble revelación de que jesucristo no fue ningún ser de luz sino que fue un demonio que vino aquí a someter más a la a la humanidad incluso que propagandió el homosexualismo otra revelación que me hace acerca del maestro jesús la esfera es que ya estoy o sea el maestro jesús incluso crucificó él con sus propias manos agarró un martillo y crucificó a otros hombres que estaban ahí condenados por ser ladrones o asesinos es una cosa impactante en otro próximo video y será en vivo esa transmisión por medio de un ango mostraré la esfera del conocimiento universal y ustedes por medio de sus comentarios me mandarán el conocimiento que quieren ustedes que se les sea otorgado por medio de esta esfera tengo una última pregunta para la esfera y es la siguiente ¿cuándo y cómo desapareció la antigua civilización conocida como la Atlántida? la esfera ha respondido y su respuesta es la siguiente la antigua civilización conocida como la Atlántida son los mismos humanos que viven hoy en el presente en este planeta los que vemos caminando por las calles a diario pero todos ellos fueron transformados porque eran humanos muy diferentes en mente espíritu filosofía y habilidades y ellos fueron por transformados a seres menos conscientes y evolucionados es decir que hubo un retroceso por parte de los reptiles y de otras especies se me revela que ellos usaron tecnologías holográficas para manipular al humano y confundirlo y se me dice que la Atlántida de la única manera que pudo ser destruida fue por medio de un monstruo un monstruo así que gigantesco se me dice que fue una especie de pulpoide el que acabó con esa civilización tengo otra pregunta la última para la espera quién es el Antecristo y cómo viene qué forma tendrá la esfera me ha contestado y me dice lo siguiente la siguiente revelación y me dice el Anticristo saldrá de un portal dimensional y vendrá él en forma de monstruo un monstruo gigantesco que destruirá toda la ciudad y a todos los ejércitos de la tierra pero esto ya será para llevar a todas las almas al infierno habría que preguntar más preguntas me despido amigos gracias por su tiempo y su atención recuerden ahí nos vemos en ese directo que haré con la espera del conocimiento universal y horadar nos vemos y gracias por recuerden que vendré de nuevo con todos ustedes con más revelaciones y primicias impactantes nos vemos más Gracias.